Hola, ¿qué tal? Soy Mati Saldívar, Coordinador del Fútbol Femenino del Club Atlético General Mitre y quiero invitarte a que te sumes a nuestros planteles oficiales para categorías Sub-10, Sub-12, Sub-15, Reserva y Primera División que vamos a afrontar el torneo oficial de la Liga Marplatense de Fútbol Femenino. Vamos a empezar los entrenamientos el lunes 20 de enero con la categoría Primera División y Reserva y a partir del miércoles 29 sumaremos las categorías Juveniles e Infantiles. Sumate al famoso General Mitre.